no me han dado el 0.4 si estoy jugando aquí con mi hermano y mi primo hola bueno chicos vamos a empezar jugando no sé qué quieren construir este es el del pico quién es mírame es mi primo mi primo está como diciendo qué mierda pero bueno ha sido la vida un fucking pollo nuevete bueno mi hermano se queda como diciendo bueno yo lo construyo yo construyo y yo me voy a hacer en la piscina oh está haciendo tontetido amigo yo no tonteo ok amigos como ven estoy qué buena construcción dios bueno esa casa horrible como ven la casa que está ahí esa es la horrible porque parece que acá es la que está construyendo mi hermano porque parece en serio parece mierda pero bueno hay que aprovechar que tenemos casa mira mira que asco qué casa tan horrible dios por lo menos no tengo qué me pegó el gato a quién le pegaste yo me caí a te conviene ya iba a matar a alguien bueno bueno a ver qué importa no pasa nada que me pegó el gato a mí ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Yo! ¡Yo tengo una idea! ¡Ven! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Yo tengo una idea! Así como para hacer... Hagamos como que se fueran las camas Yo voy a hacer así como las camas... Falsas ¿Quieren? ¿Alguien dijo habla Benja? ¡No! ¿Entonces qué tiene que hacer Benja? ¡Hablar! ¡Callar! ¡Callarse! ¡Benja! ¡Ayuda un toque! Pone puertas, pone antorchas Alumbra la casa, quede piola ¡Uh! ¡Mirá! ¡Joaquín la está dejando piola ya! Tiene infinita antorcha ¿Quién se me pegó? ¡Me pegaste! ¿Te pego una vez? Ok 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 Ok, amigos Seguimos aquí ¿Por qué? Hago algo y a mis hermanos se les escucha lo que estoy haciendo Por eso para mí mi hermano Joaquín se la come la mentira Chicas Yo subo video de gameplay ¿Se acuerdan del video que subí de las armas? Que estaba muy padre Ok ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se me pegó a este? Amigos, como vean, no estoy escuchando a mi hermano Joaquín Pero yo les digo lo que él está diciendo Décimelo Joaquín, así yo digo ¿Sabes por qué estamos jugando este? Porque a mi primo no le anda... Ah, dice mi hermano Joaquín ¿Saben por qué estamos jugando este? Porque a mi primo no le anda el otro Minecraft A lo que eso se hablar no es una de las nuevas versiones ¡Eh! ¿A quién le estoy pegando? ¿A vos? ¿A vos? ¿Qué ponía el torche y le he pegado a alguien? No sé lo que estás acá No, tranquilo, tranquilo, me estoy No, oveja ¿Quién te jura? Buenas Bueno, amigos, ya estamos por terminar La super padre casa Que me está quedando muy padre Uy, ¿qué pasó? Ya está quedando muy chida la casa Está quedando como esponja No sé por qué están jugando aquí Ok Ok, amigos Estoy saliendo Me estoy cogiendo un par de cosas No, no puedo tener flores Me pegaste Me pegaste Me pegaste, marisco Esta ya terminó la casa Espérate, me falta algo Ah, no Ahora yo no pego el carro Bueno, salimos... ¡Eh! ¿Quién me pegó? Es que quiere abrir la puerta Es que quiere abrir la puerta Oh, ven jamón, ahí está adentrada Bueno, chicos, acércanos a mi casa ¿Vamos a pelear? ¿Se quedan en la casa? Ok, yo voy a hacer como las disimuladas camas ¿Quieren? Ok Acá va a ser mi cama ¿Quieren? Ah Ok Ok ¿Aquí va a ser mi cama? No, Joaquín Bueno Vamos, yo voy a matar Espérate, vengan Esperen que hagan las camas Venja, ¿Vos vas a querer ir a matar? No sabe no matar ni a un pollo ¿Escucharon al zombie? Sí, yo estoy matando Ahí te ayudo Eh, no dejen la puerta abierta Venja, ¿Dónde te quedaste tú? No estoy acá Ok ¿Yo qué te hice? Me pegaste Bueno, esperame, perdóname yo ¿Qué gato? ¿Qué gato? No, no estoy ya Hola, está ahí ¿Me ves? Me pegaste Me pegaste Dime mi esposa Yo estoy haciendo la... Yo estoy haciendo... Chicos Yo estoy haciendo la cosecha de zombies Más Dime Que acá Ok chicos, ¿Ya voy por ustedes? Estoy yendo hacia... Pero, ¿Dónde estáis ustedes? No, ¿Dónde está? Que se me dice Hola gatos Está la nieve ¿Es eso, Joaquín? Ah, sí A ver, ahí está el que está atrás Ok Allá, ¿No ves o no? Los maté A ver, ¿Son muchos? Sí No, sí Bueno, yo voy a ir por ellos Yo voy a ir por uno Yo voy a ir por este lado Vamos Venja, matá Joaquín, si están matando al Venja, ayúdalo Están matando al Venja ¡No! ¡Corran, corran! ¡Muere, muere! ¡No, no! ¿Yo te salve? Sí, yo tengo poco ¿Qué? ¿Tienes poca vía? Sí Entonces ya se te recargas solo A lo que... A lo que... A lo que es de mo... ¡Moriste! No te mueres No, no se mueran Yo te vi, yo te vi No te lo te vi ¿Qué? Estoy muy padre, chicos Ahí ¿Quién es ese gato? ¡Un zombie creo! ¡Un zombie ya lo mata! ¡Ja! Vení moricón Uy, hay dos zombies ¿Vamos por ellos? Eh... O... Bueno Bueno, amigos Por lo menos en este video grabaremos dos días Porque... Está muy padre No es que esté bueno el Minecraft Y no es que esté bueno la diversión que estoy teniendo con mis primos Oh, pero vamos todos... Tres contra uno O sea... ¡Vuelvan al mundo! Eh... Vengan por acá Vamos de vuelta a la cima donde estábamos ¡Corran! Sí, a la casa ¿Vamos a la casa? Bueno, de paso que vayamos a la casa A los zombies que nos encontramos por el camino los matamos Me maté a uno ¡Ay! Casi me mata este gato Cuida atrás He confiado que tengo dos acá Yo te ayudo con uno, pero anda matando también ¿En serio? ¿Cómo te pueden matar tan rápido? No, si tenía poca vida Ay, cómo te sentí con eso Bueno Yo sé dónde está la casa Vuelvan a la casa, vamos A ver, yo sé Tengo una idea ¿Quieren que haga una trampa de zombies? ¡Ah! Qué chistoso que son Voy a hacer una trampa de zombies Siempre la hacíamos acá La hacíamos acá Y ya no Ya, porque me están haciendo Es para abajo Muevete, Joaquín ¡Yo la voy a hacer! Joaquín, ¿qué? ¿Pone? Una puerta ¡Tácalo! Qué tontito, querido Joaquín ¿Qué tontito? 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 No, esperate ¿Usted? ¿Alguien que me cubra Que saque los zombies de acá Bueno Anda matándolos Que no se metan del pozo todavía No se, no me acuerdo Joaquín no había creado el otro mundo. Ah, Joaquín. Joaquín, ¿qué haces? Voy a salir. Ay, ¿cómo te sentí con él? Uno, los coches se van a quemar. Sí, sí se van a quemar acá, casi se queman. Pero, bueno, ahora estoy... Bueno. Ok. Ok, ahora voy a hacer el techo para que no se quemen. Sí, pero en el próximo... ¿Cómo se llama? En la próxima noche ya funcionará. Porque ahora parece que no. Bueno, amigos, ya enseguida volvemos. Es un pequeño corte. Ok, amigos, ya está esto terminado. Así que yo llamo a los zombies. Ahí le voy a poner antorchas para que los zombies se puedan ubicar. Aunque creo que las antorchas se espantan a los zombies. Pero qué importante. Bueno, yo lo explico. Yo llamo a los zombies. Los zombies en realidad me ven a mí y vienen hacia acá. Hagamos que un zombie viene desde allá. Desde ese punto. Viene... Uy, ¿se desconectó alguien? Ah, bueno. Digamos que un zombie viene por acá. El zombie... El zombie está llegando. Y cae ahí. Y yo lo encierro con un cristal o algo así. Ok, bien, ¿Jabó está conectado? ¿Está en la casa? Sí. Ok. Ya voy por ti. A ver... Hijo, ¿a por qué te has salido? Y ahora no me puedo dejar más al mundo. ¿Y por qué te saliste? ¿A dónde estás? No sé, era en TV. ¿En TV, mamá? No, pero ahora no puedo. Era en tu mundo, Joaquín. Sí. Sí. En mi mundo. ¿Y para qué te saliste? ¿Para qué? ¿Está dentro de la casa? No. Veja, está dentro de la casa. No te veo. No te veo. No. A ver. Ok, amigos. Hemos sufrido un pequeño lag. Así que... Bueno, amigos. Bueno, amigos. Lo que les he dicho de hacer el coso. Lo hemos cancelado. Pero espero que les haya gustado el video. Que suscriban, que den like. Y que la pasen genial como yo la he pasado. Bueno, por favor. Bueno, bye. Bye.